Bueno, este vídeo está dedicado a Pablo el Vasco Porque hace 5 segundos que te he colgado, he estado hablando contigo justo en este punto A los pies del Empire State y en esta acera te está contando que nos tenemos que venir a vivir a Nueva York Así que este vídeo puede quedar para la posteridad Está dedicado a ti, ¿vale?